¡Hemos llegado! ¡Siente el fuego! ¡Quema! ¡Arde! ¡Siente el fuego! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hecho Bolivia! ¡Nete! ¡Nete! ¡Hey! 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 ¡Quema la tierra! ¡Marco el Más Saboreo! ¡A bailar! ¡Hasta que salga el sol! Así lo baila, esa linda morena Nadie se enreiga por ahí, porque a todos les algo tendrá Nadie se puede quejar, porque nadie nos puede parar Somos reales, somos brillantes, nací en la tierra del sol Tiempo se brilla, la gente brilla, nuestra vacía y esplendor Empezando y conquistando Suena mi corazón Por los que te fueron Y por los que vendrán Baila negra, baila caliente ¿Quiénes somos? Morenos, morenos ¿Qué morenos? Ardientes, ardientes Y por siempre seremos Morenos Ardientes Y pum Pum Gracias por ver el video.